Saludos para Ana María Canata de Maryland, ella fue de mis primeras gente que se suscribió a mi canal cuando apenas tenía como 100, 200 suscriptores, cuando subí varios videos acerca de la ciudad de Harlingen, en esos videos nada más mostraba el paisaje y lo que veía pero no iba hablando y pues en este caso como que ella me pedía como que hablara de las calles y así de lo que hay, de lo que puede encontrar porque pues ella quiere mudarse, vive en el norte y quiere mudarse al sur para su retiro y bueno aquí estoy transitando por lo que es el boulevard Alton Glor y pues es un boulevard grande y extenso y pues ya de aquí o sea por decir como en otros videos he hablado por decir entras, por decir si tú vienes desde Vallermosso, por decir de Vallermosso le das derecho al puente de los indios, de los indios agarras la carretera militar hacia la derecha y luego das vuelta a la izquierda por Alton Glor y luego le das derecho y bueno en Alton Glor este o sea el Alton Glor conduce a varias tiendas como lo que puede ser el Walmart, el Dollar Tree, este al Guaraburger creo que el Guaraburger es algo, un negocio que solo está en Texas y en, creo que es exclusivo de Texas pero hay uno que otro estado que también llega a tener uno de esos negocios de hamburguesas y también por este rumbo puedes encontrar lo que es el mall y la pulga del 77 y este pues lo voy a mostrar en el mapa para que se entienda, o sea por decir aquí voy a continuar derecho hasta llegar a lo que viene siendo el periférico que me recuerda de cierto modo al periférico de Matamoros cuando tú llegas de la avenida Pedro Cárdenas al periférico y luego puedes dar vuelta por el Boulevard Cabasol de Hermos, seguir derecho y llegar a la sexta pero bueno voy a poner partes del mapa para que se entienda mejor de lo que estoy hablando. Bueno cuando sigues derecho por la West Altonglor Boulevard este pues te conduce lo que es el periférico y pues ya de ahí este puedes dar vuelta a la izquierda o hacia la derecha por lo que se conoce como Frontage Road que viene siendo los caminos que están abajo del Expressway y pues ya si das vuelta a lo que es la derecha pues podrías llegar al mall, al Walmart, al Academy y si das vuelta a la izquierda puedes llegar a una tienda, bueno no es una tienda es un comercio bastante interesante que se llama el 70-70 Flea Market o Pulga del 77 donde venden muchos, es una pulga grande en la cual venden muchos artículos que puedes encontrar interesantes. Ahora bien si estás por la West Altonglor y das vuelta hacia la derecha y sigues por el Frontage Road de la Altonglor y continúas derecho, derecho, derecho puedes llegar a lo que es el puente fronterizo que conecta con Matamoros y bueno este pues ya tengo vídeos de de esta ciudad y de Harlingen y en mi opinión o sea porque ella la señora me dice que quiere vivir en una de estas localidades para su retiro yo yo si fuera o sea en lo personal yo preferiría Harlingen porque es una ciudad la cual o sea es una ciudad de 60 mil 70 mil personas o sea tiene menos tráfico y luego todas las tiendas este las tiendas reconocidas en Estados Unidos pues todas las tiene cerca de las unas de las otras o sea todo está cerca ahí por decir todo lo encuentras ahí en la Lincoln Avenue en la Dixieland Road y pues también o sea no están muy lejos las tiendas del centro ni de las viviendas y luego pues también tiene un aeropuerto y así y y pues más que nada eso o sea que todas las tiendas están pegadas o sea no tienes que manejar largas distancias ni quedarte atascado en el tráfico y pues en el Brunsville va a ser una ciudad más grande con más población pues hay más tráfico y pues ahí si te pudieras quedar este medio atascado ahí o sea yo o sea si yo fuera personalmente a retirarme en alguna ciudad si preferiría Harlingen por esa cuestión de la tranquilidad de que hay menos gente de de eso de que están las tiendas todas cerca o sea si estás ahí en la Lincoln Avenue pues ya ya ahí está el Walmart de enfrente del Walmart está el Mall luego ahí al lado al por al lado del Walmart está el Ross luego también está el Burlington el Target el TG Max y todas esas tiendas reconocidas y bueno aquí simplemente voy a dejar el recorrido aquí es el West Alton Glor Boulevard y ya simplemente le voy a poner este algo de música para que el vídeo no se torne tedioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!